Lamento profundamente la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Nuestras sinceras condolencias al pueblo venezolano. Es una gran pérdida para Venezuela y para la región, para Colombia y para mí en particular. La pérdida del presidente Chávez tiene un significado especial. Todos saben, todos saben que tuvimos muchas diferencias. Diferencias en nuestra visión de la economía, diferencias en nuestro ejercicio de gobierno, diferencias en nuestra comprensión del progreso social. Pero desde los primeros días, desde los primeros días de mi mandato, decidimos poner al lado estas diferencias para concentrarnos en el bien superior de Venezuela y de Colombia. El 10 de agosto del 2010, en el tercer día de mi presidencia, nos sentamos en la ciudad de Santa Marta, en la quinta de San Pedro Alejandrino, frente a frente, sin más testigos que nuestras propias conciencias y nuestro sentido de responsabilidad. Ahí acordamos comenzar el trabajo de reconstrucción de las relaciones entre nuestros dos países. Renovamos nuestros vínculos diplomáticos, renovamos nuestros vínculos comerciales, e iniciamos toda una serie de proyectos, de proyectos binacionales, en beneficio de nuestros pueblos. Pero la obsesión que nos unía y que fue el fundamento de nuestra relación era la paz de Colombia y de la región. Si hemos avanzado en un proceso sólido de paz con progresos claros y concretos, avances como nunca se habían logrado con la guerrilla de las FARC, es también gracias a la dedicación y compromisos sin límites del presidente Chávez y del gobierno de Venezuela. Mis sentidos saludos a sus hijas, a su señora madre y a sus hermanos. Saludamos al vicepresidente Nicolás Maduro y al presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello. Tengan la seguridad de que cuentan con todo nuestro apoyo para que Venezuela tenga una transición democrática, en paz y en tranquilidad. Los acompañaremos como ustedes nos han acompañado a nosotros. El mejor tributo que podemos rendir a la memoria de Hugo Chávez es cumplir con ese sueño que él compartió con nosotros, de llegar a un acuerdo para el fin del conflicto y ver una Colombia en paz. Él decía que eso era lo que quería Bolívar y tenía toda la razón.